Vamos a concentrarnos en quién va a ser la nueva presentadora de Vale por Tres. Ay, Pito, cuéntame, ya tenemos aquí a la Pito. Tú lo sabes, tú lo sabes. ¿Y qué ahora? Señora, yo fui de invitada dos semanas y ya, como han pasado, varias figuras. Pero muchas personas han dicho que te quieren a ti en Vale por Tres. Bueno, mi amor, una cosa es que el público lo pida y una cosa es que Robertico lo hará. Eso te iba a preguntar, ¿y Robertito sí camina, Pito? Claro que sí, mi amor. Camina, sí. Pregúntala, pregúntala, ¿tú es que a tu hermana más que trabaja un tiempo con él? Con talento como Pito. Ah, pues tú sabes qué camina, entonces. Pero de allá para acá, la economía, otro partido, otro político. Empezando de cero. Tengo primicias. Yubelki y Bárbara, ¿qué pasó? Ellas eran las presentadoras. Yubelki y Bárbara, se decía que Yubelki, Peralta y Bárbara a la plaza. ¿Y por qué fue que sacaron a Gaby? Y así se puso Yubelki cuando le dije a mí otra vez a mi, a Bote. Vamos al paso, ahorita te vuelvo a decir lo de Gaby. La nueva no es fácil, mi amor. Mira, Yubelki, te contratamos para ver a Bote, por eso sacara. Cuando dije el verbo, lo dije en tiempo pasado, eran. Eran. ¿Cómo? Porque ya no. No, ahora no. Me está perdonando ver a Letina. Mira, según tengo entendido, según tengo entendido, nuestra amiga Yubelki, recuerden, que le está yendo muy bien con sus redes sociales y con YouTube. Ella no se puede centrar en un programa, ir una vez a la semana o toda la semana. Pero Pito, había pensado ella que la contrataran dos veces por mes y ya después todos están y trabajando, pero parece como que no. Pero Pito, si ella iba, llegaba a las 10 de la mañana a Telemicro y se iba a las 5 de de la tarde, de lunes a viernes, ¿qué tiene que ver que vaya solamente un sábado? Ella iba a ir los 4 días a la semana, pero me dicen que ella tenía los tacos, el intercambio, la ropa, todo, 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 todo. Su Photoshop preparado porque no es. Sí, no, ya estaba decida. Y me extraña también que Bárbara Plaza, que también ha fungido. La venezolana. Durante mucho tiempo como invitada y como presentadora también en Más Roberto y también en Vale por 3, ya no va tampoco. ¡Tampoco! Bárbara Plaza es la de las botas negras. Y mira, ella está en la época de Raulito y de Gaby de Sánchez. Ella tiene mucho tiempo. La verdad, yo no la reconozco. Ella estaba en Extremo también. Es que Bárbara Mediacre son. Ella estaba en Más de Borde también. Está. Está todavía. Ella hizo una obra de teatro buenísima con Gaby también. Ella es muy talentosa. Muy buena, muy buena. Lo que yo no comprendo es, cuando yo la vi en Extremo que duró como 2 días. No, ya duró mucho tiempo en Extremo. Duró 3 días. Ok, vale por 3, 3 días. Bueno, no sé, yo la vi muy poco tiempo. Es una muchacha talentosa, pero el tema aquí, también que la televisión se ha contagiado un tanto de esto, porque en las redes sociales puedo esperar cualquier tipo de porquería y a mí no me inquieta. Pero en la televisión, teniendo una Karen Yapor, una joven estrella que pasaron por allí. A Karen Yapor se lo propusieron para volver y dijo, no, no, ahora no. Porque, claro, Karen tiene dos hijos, Karen tiene una familia. Tiene un marido que la puede continuar. Querían a Mabel Enrique y dijo, no, es que Mabel está en el arco. No, habían hecho el cambio todavía de domingo para sábado en el de, el que más se me dicen disfrutar. Pero Mabel viene de aquí sale español de antena, canal 7. Pero según tengo entendido, mi amor, el programa va a tener un lanzamiento tanto con escenografía, con nuevos presentadores y con nuevos contenidos. Así que pendiente, que no va a importar que no esté, mi amor, la Yuberki, la Bárbara, porque lo que van a estar, somos, son fabulosos. No, mi, perdón, Yaba, cae aquí a piso y ponchame con Verónica Batista, mi amor. Ay, la, 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 la quería llamar, la quería llamar. Pregunta, 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 mi amor. Tu amiga Nelfa, lo hizo muy bien la otra vez con la Pito, ¿por qué no llamar a la Nelfa? Porque ella es gris, pero Nelfa lo hizo, de las que han pasado por ahí, la mejor que lo ha hecho es ella, lo que pasa es que es muy gris y no con él. ¿Y la Paloma? Nada más. ¿Paloma? Es lo mismo. Ella está en el programa. No, pero mira, a Paloma y a Nelfa no la pueden poner aún. No, se odian. ¿Por qué? Eso da rating. ¿Por qué? Píselo, Robert. No, ella no se odia. Paloma bella, mira esa foto, mi amiga. Pero ella está en los domingos ya, creo que está bien. Son muy sobrias las dos. Ah, ya entendí, para hacer como la... El equilibrio. De por sí el programa es muy aburrido, es muy malo, es una producción terrible, meño, que no se hace poner a dos personas grises. Respira. Por eso vuelvo y te repito, mi vida, que el programa va a tener un cambio total. ¡Ah, que la balance la Pito! Y va a cancelar al caco de un... More, si tú no... Está conmigo, More. ¡Ay, porque eres así! Es que es más presentador. Pero para que te entiendes, More. Es que es más presentador, mi amor. Ya, pero tú vuestras se pongas... Tiene mucho que salió cuando salió Gato. No, porque pusieron la foto. Sí, pero la foto, es una foto. Es que imagínate que... Salió Honey también. Esa programa de... Mario Pellero. Interna, ¿no, More? Mario Pellero. El mejor de todos ha sido Mario Pellero. Ya va, y Yamile Vardes, ¿cómo lo hizo la vez que estuvo contigo? Muy bien. Muy bien, muy bien. Yamile me gustó como lo hizo. Muy bien lo hizo. Entonces, elijamos, mi amor, porque somos democráticos. Yo, es que yo no me he puesto a ver a esa gente en Vale por 3. A mí, Yamile Vardes, a tú la dieras. A alguien que la ponga. ¿A quién tú pones, Sandra? ¿Cómo que se llama? Paloma. ¿La gris? A Nelfa. Nelfa, Enrique. Nelfa por la Pito. No, yo le suplicaría a Gaby de Ságuila que vuelva. Ay, sí. ¿Tú? Yo pondría... Ah, ¿ya quién yo pondría? A la Pito. ¿Cómo? A la Nelfa y a Ingrid Jorge. ¿Cómo? Ingrid Jorge. Ingrid Jorge. Me gusta. ¿Y tú a quién pondrías? Bueno, no sé. Ay, yo a María. Ay, yo a María. Yo pondría a personas talentosas, versátiles, que generen humor, que generen rating y que sean espectaculares. O sea, Violeta Ramírez, Moiseque. No, jamás. Pregúntame. Eh, Ali David de Mey, me imagino que tú, ¿a quién tú propondrías? Yo pondría a la Pito, a Yelida y a José Ángel. Lo rompo y no lo recibo en el nombre del niño. ¿Tú sabes qué cae bien en ese programa? Jessica Pereira caería bien en ese programa. No creo. No. ¿Qué sí que tú estás harta ya? ¿Tú sabes cuántas horas de extrema son? ¿20 horas a la semana, mi amor? Hace lo mismo. ¿Quién trabaja en Telemicro no puede trabajar en otra empresa?